La Pandilla Salvaje 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 digamos, porque es un poco eso lo que plantea en este tipo de cine. Luego, esto tiene una razón, ¿no? Es decir, en sus personajes, y esto es típico de cierto revisionismo que el Western atravesaba en estos años de la mano, entre otros, del propio Peckinpah, ya no hay héroes, sino más bien antihéroes, y de pronto personajes que son tremendos y que ejercen la violencia de una manera verdaderamente horrorosa, también pueden ser inocentes, de alguna manera. Inocentes por ignorantes, pero fundamentalmente inocentes. Y entonces esa inocencia, de pronto, está compensada con el coraje, por ejemplo. Pero no hay nada cerrado, no hay nada que uno pueda calificar en términos maniqueos acá, ¿no? Es decir, desde luego hay códigos de honor, pero, bueno, esos códigos de honor están puestos en cuestión por las mismas personas que dicen tenerlos. Es decir, el personaje que hace William Holden, enorme William Holden en esta película, cree en la palabra y justifica a un amigo que lo está persiguiendo, diciendo, no, es que él dio su palabra. Y el personaje de Ernest Bornail le contesta, para la historia, realmente, no es importante la palabra, lo importante es a quién se la da a uno, ¿no? Que implica, prácticamente, el corazón de la película esta. Igual que va a pasar después en Perros de Paja, el apocalipsis, digamos, de violencia de la película se desata por el intento de los protagonistas por preservar, por salvar a alguien, ¿no? De una muerte injusta. Entonces, todo esto vuelve mucho más complejo que el simple hecho de decir, bueno, acá hay un baño de sangre y nada más, ¿no? Hay un montón de cosas que se ponen en juego en esa escena de violencia. Luego uno puede gustarle más o menos la forma en la que la película está hecha, pero lo cierto es que la mayor parte del cine de acción posterior parte de acá, del cine de acción moderno parte de lo que van a ver ustedes esta noche. Curiosamente, esto no se dice mucho, la idea original de la película que Pekinpah elaboró después fue del actor Lee Marvin. Y uno puede imaginarse a Lee Marvin sin ninguna duda como parte de esta pandilla salvaje. No sabemos por qué él finalmente no participó de la película. Pero es bastante armónico, digamos, que una idea para una película así se le haya ocurrido a semejante personalidad. Vamos a ver entonces esta noche en Filmoteca, terminando esta semana de homenaje a Sam Pekinpah, La pandilla salvaje, película de 1969. Pero antes vamos a ir a una pausa y antes vamos a ver el tráiler de La pandilla salvaje. La pandilla salvaje fue muy bien tomado en 1913. I saw one just like it in Waco. Hey, Frank, you know what I hear? I hear they take over those things up north that can fly. Ah, that was a balloon, you damned old fool. No, the old man's right. They got motors, wings, go 60 miles in less than an hour. Driven to the border by the irresistible thrust of civilization were the remnants of the breed that had made the West Wild. If they move, kill them. The payrolls were harder to get at. The army rode the railroad now. But there were still a few trails for the kind who'd be cold before they were tamed. They called them the Wild Bunch. Pike had been a gentleman of principle. He still had a principle or two. We're not getting good of anybody. We're gonna stick together just like it used to be. When you side with a man, you stay with him. And if you can't do that, you're like some animal. You're finished. Dutch had dug for gold. He gave up digging. How many cases did you take from the train? Sixteen cases of rifles. We lost one on the trail. He stole it. Don't kill people. Barton should have been a lawyer. He always argued. Hold it. Relax, it's just some champagne we ordered. Sights had been a gunman in his day. He still had the gun. We... We gotta get him back. How? Gorge had been trying for years. Sometimes he almost worked up to normal. I don't want you to meet my fiancée. 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 Just because it's the guy when you're... Bye. See you. Bye. 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 Gracias.